Hay veces en inglés, como hemos visto, en que no se pone el pronombre relativo porque no hace falta Y es cuando el pronombre relativo se refiere al objeto o a lo que nosotros llamamos complemento directo Puede ser que el verbo tenga una proposición en cuyo caso se pone al final Por ejemplo, I'm looking for a blonde girl Estoy buscando una chica rubia I've been talking to a blonde girl Yo podría preguntar, podría decir I'm looking for the blonde girl I've been talking to Estoy buscando a la chica rubia con la que he estado hablando El relativo podría ser aquí, who, pero se obvia No hace falta ponerlo My girlfriend is staring at that boy Mi novia está mirando pasmada a ese chico Ese chico es muy guapo ¿Has visto al guapo chico al que mi novio está mirando? Aquí podría ponerle el who, pero no lo pongo Obviamente Se puede obviar Y la preposición al final ¿Vale? Es decir, el relativo que debería ir al final en la oración original Se pone en medio Y como sea obvia No hace falta ponerlo porque ya venía delante The blonde girl I've been talking to the blonde girl The handsome boy My girlfriend is staring at a handsome boy I look after somebody That person is my father The person I look after La persona de la que yo cuido Is my father O también puede decir My father is the person I look after Quedaría feísimo poner who aquí en medio Muy feo, muy feo No es que no se pueda Se puede, pero Queda feo No es que no se pueda